Home Record Yo no soy tonto y sé muy bien que ya no me amas Ahora es muy tarde, no te puedo olvidar Sé que es difícil, pero ya tienes dueño Y aunque ganaste es por ti, no voy a llorar Quédate con él, no me vuelvas a buscar Sé que tú mereces a alguien que te pueda valorar No soy un tipo perfecto, pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami, la mujer que tú no tienes Quédate con él, no me vuelvas a buscar Sé que tú mereces a alguien que te pueda valorar No soy un tipo perfecto, pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami, la mujer que tú no eres Yo quería una gata que me diera su calor Para yo bajo la nube imaginar el sol Que a tu lado yo me sienta como un niño feliz Y cuando más te necesites, siempre vengas a mí Quiero una mami rica, chula, muy romántica Quiero que sea simpática y me guste cocinar Ni en los momentos privados a besarte encima Para yo realizar como una fantasía Mami fuiste lo contrario No sé por qué de ti yo me enamoré, mujer Sabiendo que contigo iba a perder No te pude ver las espinas Y ahora que te conozco bien Por eso te digo Quédate con él Quédate con él No me vuelvas a buscar Sé que tú mereces a alguien que te pueda valorar No soy un tipo perfecto, pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami, la mujer que tú no eres Después de tanto tiempo juntos supe que no me querías Me engañabas y tenías muchos hombres en tu vida Me quedé con el dolor clavado sin tener la cura Y ahora me arrepiento de haberte conocido Chula, la belleza a ti te sobra Pero te falta el amor Mami fuiste lo contrario No sé por qué de ti yo me enamoré, mujer Sabiendo que contigo iba a perder No te pude ver las espinas Y ahora que te conozco bien Por eso te digo Quédate con él Mami fuiste lo contrario No sé por qué de ti yo me enamoré, mujer Sabiendo que contigo iba a perder No te pude ver las espinas Y ahora que te conozco bien Por eso te digo Quédate con él No te pude ver las espinas 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 Gracias por ver el video.